Tenemos que poner en el centro de las prioridades de un futuro gobierno de izquierda a la pobreza infantil, al combate a la pobreza infantil. Uruguay tiene vergonzosos números de infantilización de la pobreza. La pobreza infantil es el doble que la pobreza general de nuestro país y es 10 veces más grande que la pobreza en adultos mayores. Por eso este drama nacional hay que atenderlo de manera prioritaria. Y esto requiere una batería de medidas. En primer lugar se requiere un rediseño y universalización de las transferencias monetarias para que lleguen a todos aquellos que las necesitan. Hoy aproximadamente un 25% de quienes deberían recibir las transferencias monetarias no las reciben. Por otro lado, la mayoría de los hogares con niños pobres tienen jefatura femenina. Por lo cual es fundamental para atender de verdad a la pobreza infantil impulsar programas de trabajo que atiendan a esas mujeres jefas de familia.